Hola amigos, yo soy Héctor de la Hoya y este es uno de los videos yo creo que más fuertes o más serios que voy a hacer. Me gustaría, yo sé que a todo el mundo le encanta el chisme y me gustaría tú que vas empezando a ver este video, que así trates este video, porque el chisme llega muy rápido a todas partes y siento que hay muchos temas que no llegan tan rápido y no se comparten con tantas ganas como deberían y este es uno de esos temas y la verdad es que no me había lanzado a hablar de este tema porque sí se me hace como muy fuerte y no sabía cómo decirlo. Después de años creo que pues es como el momento y justo me tocó, voy a ir al grano, pero me tocó ver unas historias que ahorita les voy a decir de qué eran como para contarles de esto. El tema es que la comunidad de los youtubers o los seguidores de los youtubers es algo muy bonito, pero a veces hay como partes en las vidas o en la educación que no están ahí y quieren obtenerlas de los creadores de contenido, lo cual en muchas ocasiones está muy cool tratar de ayudar a tu comunidad, está increíble, saben que hacemos el contenido para ustedes, pero hay ocasiones en las que se busca cierta ayuda o cierta perfección de nosotros que no somos profesionales en X temas y también pasa mucho que se nos quiere tener en cierto estándar de que todo nos tiene que salir bien porque nos dedicamos a esto y porque somos figuras públicas, tenemos que saber hacer todo bien y todo perfecto y a la vez no quieren que hagamos de todo. Entonces es un tema muy delicado y muy fuerte, pero me ha pasado más o menos en unas tres ocasiones y me encanta estar en comunicación con mi comunidad, pero en estas ocasiones yo no he sabido muy bien qué hacer y es lo siguiente, me llegan mensajes todo el tiempo de mis seguidores, de los bichurteanos y a veces de gente que tampoco consume tanto el contenido, pero sienten cierta confianza, pero hay un tipo de mensaje que es demasiado fuerte. Creo que puede terminar afectando a la persona, estas personas que te escriben despidiéndose o advirtiéndote que se van a hacer daño y que se van a suicidar y eso es demasiado fuerte el saber que alguien que te está viendo no le está diciendo ni a su familia, ni a sus amigos, está muy cabrón saber que no tienen a nadie y que te están agarrando a ti y automáticamente, obviamente tenemos esta responsabilidad social, pero no somos profesionales de la salud mental y eso es súper fuerte porque estás en este momento en shock de que alguien te está diciendo que ya no quiere estar en este mundo y que siente que no tiene a nadie cuando esperemos que sí, pero tú no sabes qué hacer. Y en estas tres ocasiones que me ha sucedido, obviamente sin saber, hemos tomado acción y es hablar con la persona, llamarle por teléfono, enviarle todos los mensajes posibles, pasarle números de teléfono que puedan ayudar, o sea, hacer todo lo que esté en tus manos para evitar que suceda esto y las tres ocasiones ha funcionado. Y justo ayer vi unas historias de Hola Sunshine que estaba llorando contando que una chava justo estaba haciendo esto, que le estaba mandando mensajes todo el tiempo y que no sabía qué hacer porque le mandaba mensajes de que se cortaba, de que se quería quitar la vida, de que no tenía a nadie y uno trata de hacer lo mejor posible, pero a la vez uno pues está recibiendo como este daño psicológico constantemente y es muy fuerte sentir esa responsabilidad que pues uno no dice ¡Ey! Si tienen este problema en específico, escríbanme, porque no tenemos las herramientas ni los conocimientos para lidiar con esto. Entonces, pues, era como un momento de introspección, de que las razones por las cuales puedes llegar a esto las desconozco todas, pero es como problemas con tu familia tóxica, tu relación no funcionó, te está yendo mal en el trabajo, demasiado estrés y demás, pero como les digo, yo no conozco estos temas. A partir de eso, pues me senté con mi equipo, virtualmente obviamente, y fue como ¿qué podemos hacer? y se me ocurrió esta idea de hacer una especie de taller que se llame el reto de salud mental de 90 días. ¿Por qué? Porque ya hicimos un reto fit de 90 días y los cambios son impresionantes, pero muchas veces nos concentramos solo en cómo nos vemos y no cómo nos sentimos y todo lo que percibimos puede que tengas todo en la vida, pero si acá no estás bien, aún así, aunque tengas las cosas más bonitas frente a ti o en tus manos o personas que te apoyan, no las vas a poder ver porque tu mente no te lo va a permitir y por eso es importante que cuidemos nuestra salud mental. Específicamente en el tema del suicidio, en Ventures.com va a estar todo esto, pero el tema del suicidio va a ser completamente gratis porque quiero poder yo ofrecerles estas herramientas dadas por profesionales de la salud mental que sean psicólogos. Entonces nos dimos a la tarea de buscar psicólogas y psicólogos que nos pudieran ayudar a generar contenido y herramientas y números de teléfono, etc., para lidiar con estos temas. Porque estoy seguro que a muchísimos youtubers, creadores de contenido, instagramers o influencers, como quieras decirles, les ha pasado esto y es muy duro y no sabes si decirlo porque no es queja. Es demasiada responsabilidad y es demasiado fuerte y es demasiado daño. Todo lo que nos puede llegar a afectar el saber que una persona lo único que tiene es alguien que está en internet. Entonces, sobre todo porque no tenemos las herramientas ni la fuerza muchas veces porque nosotros también puede que la estemos pasando mal y alguien más depende de nosotros emocionalmente. Eso está muy, muy, muy duro. Entonces, por eso quise crear este reto. Como les decía, sí va a haber un reto de salud mental de 90 días que justo empieza el 17 de agosto y te puedes inscribir ya y van a hacer conferencias, talleres, va a haber ejercicios, va a haber un grupo, todo manejado por psicólogos y psicólogas. No van a ser influencers ni youtubers ni creadores de contenido ni instagramers diciéndote échale ganas, sino va a ser con conocimiento real. Hay gente que está preparada para estos temas y se va a tocar temas como la familia tóxica, tu relación contigo mismo, tus relaciones amorosas, no lidiar con el estrés. Es clave tocar temas como el amor propio, el autoestima que se ven afectados por otras personas y a veces también por nosotros mismos. Y creo que es clave que podamos hablar y ser honestos con nosotros mismos, pero aceptar que necesitamos ayuda, ese es un paso que solo nosotros podemos dar. Me he lanzado a recibir terapia, he ido a distintos tipos y ya tengo años yendo a eso y la verdad es que me ha ayudado a ver muchas partes de mí que me negaba a ver. El aceptar esa ayuda y esos puntos de vista ayudan muchísimo a que te puedas entender cómo te sientes, cómo actuar, una especie de guía. Entonces creo que eso es básico y hay mucha gente que tiene esta mentalidad de que no, pues ir al psicólogo es para locos. Y pues no, a mí el impulso por tratar de ir a terapia empezó porque quería ser una mejor versión de mí. No es que no estuviera contento conmigo o con lo que hago, pero siempre se puede ser mejor, siempre puedes mejorar. Y pues justo de eso quiero poder yo compartir esas herramientas y que se pueda destruir ese estigma de que tienes que estar muy loco o tienes que estar mal. No, igual estás en una relación que te hace mal o tu familia no te dice cosas para apoyarte, etc. O crees que necesitas ese apoyo, etc. Entonces son todos estos temas que sí van a ser impartidos por profesionales de la salud mental. Y pues es uno de esos proyectos que yo siento que, no sé, como crearlos de contenido hacemos mil cosas, mil proyectos que tienen que ver con entretenimiento. No sé, estoy a punto de cumplir 13 años haciendo esto y la comunidad siempre me ha dado muchísimo a mí y pocas veces se siente como que de verdad les estás devolviendo todo lo que me han dado, todo lo que nos han dado. Y creo que esta es una de esas ocasiones en las que, oigan, aquí está esto que de verdad puede ayudar a tu bienestar y que cambie tu perspectiva de la vida o que te des cuenta que sí estás bien en realidad y tal vez no estás rodeado o rodeada de la gente que necesitas o que te hará bien. Entonces, pues sí, va a estar chido. Va a haber talleres, va a haber conferencias, va a haber clases, va a haber un grupo en el cual se les va a dar atención, va a haber ejercicios, todo va a ser manejado por psicólogos y psicólogas. Entonces, toda la información y el de Mario está en Ventures.com y si ves este video, si ya llegaste a esta parte, les voy a dejar un descuento en la descripción, un código para que lo utilices y te salga más barato el reto. Pero recuerden que el contenido de prevención del suicidio, eso es completamente gratis, es gratuito y también está en Ventures.com. Entonces, solo sepan que está eso ahí. Si es muy duro para los creadores de contenido recibir este tipo de mensajes, de llamadas y no sabemos qué hacer, no significa que no queramos ayudar, pero justo por eso, porque queremos ayudar, decidí hacer este reto, esta herramienta, este contenido, estas conferencias, buscar a quienes lo pudieran impartir y que de verdad tenga un valor y que venga desde sus estudios y su conocimiento de cómo somos los humanos y por qué pasamos por lo que pasamos. Entonces, es eso y pues nada, sé que a la gente, como les dije al inicio, a la gente le encanta el chisme y me gustaría que tú digas, ok, ya vi todo este video, voy a compartirlo como si se tratara de otra cosa, como si se tratara de chismes. Entonces, digan, pegan el link y pónganle, ya vieron qué chismesazo, creo que así es como va a llegar a la gente de una manera más rápida. Y de verdad, no sabes a quién puedes ayudar, porque mucha gente que necesita esto no lo dice, o no lo habla o no sabe con quién hablarlo. Entonces, el que tú pongas este video en donde sea que lo necesites poner o donde creas, o sea, puede ser tu Facebook o tu Instagram o Twitter o lo que sea, o si quieres hasta bajar el video y subirlo a tu canal de YouTube, lo que sea, lo que se te ocurra, no sabes a quién le pueda llegar que le pueda servir mucho y que de verdad podamos salvar vidas. Es todo, muchas gracias por ver el video, espero que tengas un lindo resto del día. Y ya sé que esto no va con lo que normalmente hay en este canal, pero creo que es algo extremadamente necesario, porque sí, todos somos humanos y todos necesitamos ayuda y primero hay que aceptar que necesitamos ayuda. O hay gente que no lo puede aceptar, pero si tú estás viendo que la necesitan, tú puedes ayudar a que lleguen a esa parte del proceso. Nos vemos en el próximo video. Bye.